¡Hola camaradas! Soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar de Persona 5 pero en Persona 5 enfocado en dos cosas, en Super Mario Ultimate, en este videojuego que ha salido hace pocos días y que se anunció Joker en Super Mario Ultimate, el protagonista principal de Persona 5 sino que también vamos a hablar de la posibilidad de que este videojuego, Persona 5 que salió en Playstation 3 y en Playstation 4 esté la posibilidad de que salga también en Nintendo Switch bajo nuevo contenido y bajo nuevo nombre pero lo primero vamos a hablar de Super Mario Ultimate, vamos a hablar de Super Mario Ultimate porque la reacción que tuve con este personaje fue que no me lo creía, realmente era un personaje que nunca había pensado ni siquiera que estaría disponible en el roster de Super Mario Bros y finalmente va a ser así lo que no sabemos es la fecha, yo tengo la ligera sospecha de que la fecha va a ser a partir de febrero o por ahí ¿por qué? porque ya sabéis que el periodo de prueba del tema de la planta pilaña va a ser hasta el 31 de enero y seguramente en enero, febrero, se dará ya la información del próximo personaje después de planta pilaña que será Joker entonces ahí no solamente enseñaremos, digamos, la fecha de este personaje sino que también veremos el modelado y veremos muchas cosas de este personaje que es Joker y tendremos que ver que skins y que cosas tiene, ¿no? y lo que yo creo que tiene, ¿vale? está confirmado de que va a ser el personaje, el escenario y la música pero yo creo que puede haber algo más, ¿no? primero, lógicamente, cada personaje que esté confirmado tendría también su propio amigo por lo tanto tengo muchas ganas de que esté el amigo de Joker en mis manos espero que sea dentro de muy poco tiempo a lo largo del año 2019, ¿no? eso lo primero lo segundo, el personaje, a ver que skins tiene puede ser que tenga skins basadas en otros videojuegos de, digamos, de Persona el Dancing o basados en Persona 3, Persona 4, puede ser, ¿vale? que haga referencias a los protagonistas de los personajes anteriores o también que haga referencia a los cooperadores de Joker como puede ser Morgana, como puede ser Dan, como puede ser Ryuji, Yusuke, etcétera, etcétera, etcétera me gustaría uno, por ejemplo, de Futaba, que me molaría o también, pues, por ejemplo, que sea basado en el traje de Instituto o en el traje de Bailarín en Persona 5 o Dancing, ¿no? entonces, esa es la duda, ¿no? a mí me gustaría, sinceramente, que sea un poco mezcla, ¿no? que sea un poco mezcla de personajes principales de Persona 1, 2, 3, 4, ¿vale? que sean las 4 primeras skins y luego las otras 4, pues, que sean de Ryuji, Yusuke, Morgana y Yam, por ejemplo, ¿no? y la verdad es que tengo mucha gana de tener esto y saber qué más tiene, ¿no? en cuanto a skins luego el escenario aquí el escenario, la verdad es que tengo un poco de duda, ¿no? qué escenario puede tener este videojuego cuál puede ser yo creo que más probable y que no tenga tanto spoiler será el palacio de Kamoshida que es el primer palacio, lo siento, spoilers para quien sepa qué es, quien haya jugado a Persona sabe de qué estoy hablando yo creo que es un palacio, que bueno, que es temático, que tiene la idea de palacio, ¿vale? a ser un castillo y que, bueno, no tiene tanto spoiler, ¿no? descubre tanto la tema o también puede ser mementos que también puede ser una referencia que no tiene tanto spoiler al menos si lo puedes poner de una forma que no se vea tan avanzado en la historia de Persona 5 y que yo creo que tanto mementos como el palacio de Kamoshida puede ser bastante posible yo no creo que haya, digamos, otros probables si se pueden agregar, podrían poner uno de los finales pero no lo creo, porque eso es demasiado spoiler podría revelar bastante tema, ¿no? y en cuanto a la música, aquí me gustaría que metieran todas pero a mí, yo creo que podían meter las Surpees, Lightweight Chains podían meter también el tema de Wake Up, Get Up el tema principal del opening o también puede sacar algún remix de estos que han sacado en el dancing podría sacar algún tema de ahí porque son algunos bastante buenos o por ahí también Bubbing Big Game podría molar a las batallas en el Smash no estaría nada mal lo que pasa es que no sé cuántas músicas van a meter no sé si van a meter 4 si van a meter 2 como en Final Fantasy no sé si van a meter 8 pero yo creo que la canción de Soy Meguro debería meterse en este videojuego y sobre todo un montón de canciones porque son buenísimas y mucha gente tiene ganas no solamente por el personaje porque ya el que se mete al personaje de este Persona 5 que es Joker es algo bastante relevante sino que también la posibilidad de que esté un buen escenario una buena música y también los ataques de Joker porque también Joker tendrá sus ataques y tendrá referencia a su propio videojuego y a lo mejor en el Smash Final podía ser el ataque digamos en el cual se coordinan todos para hacer un ataque on-in-one y aquí podían meter a Ryuji a Morgana o podían rotarse o sea podía haber un montón de referencias a sus protagonistas o a lo mejor puede ser el EMA Final Arsene no sé podía haber un montón de posibilidades con ese personaje yo creo que encaja muy bien en este Super Mario Ultimate sobre todo que tiene muchísimo jugo que tiene una explotación muy buena y que nunca lo había considerado por ser el tema de que su saga principal es de Playstation 4 o de Playstation 3 de la saga Playstation pero claro que es de Persona Q que es Q2 y que tampoco tiene una exclusiva ahí 100% pues cabía la posibilidad de que estuviera Joker en el Más y ahora pasamos a la posibilidad de que salga Persona 5 en Nintendo Switch ya sabéis que a partir del anuncio de Joker en Super Mario Ultimate pues de repente la gente dirá oye esto significará que es por la promo de Persona Q2 o de otro videojuego de Atlus a Nintendo Switch o por Shin Megami Tensei o porque es el personaje estrella o el más conocido más bien de Atlus o más bien puede ser porque trae el Persona 5 en un futuro a Nintendo Switch porque ya sabéis que normalmente el Smash aunque metan personajes que bueno son atractivos por ejemplo Lucina, Marth, Pikachu, Samus, Joker pero también eso digamos que incita a la publicidad que quiere decir que si Joker lo meten en el Smash la gente se va a interesar por la saga Persona y también se van a interesar por Persona 5 entonces la posibilidad de que Persona 5 salga en Nintendo Switch y sobre todo teniendo las declaraciones de Reiji en la mano en la cual él no niega de que esté Persona 5 en Nintendo Switch le han preguntado y siempre dice no tenemos la queremos que todos los desarrolladores estén en nuestra plataforma queremos que sus juegos vamos que esconde un poco la respuesta cuando normalmente es un no dicen un no cuando es un sí normalmente lo esconden porque lógicamente no van a anunciarlo en unas declaraciones entonces ya está rondando la posibilidad de que esté Persona 5 en Nintendo Switch sino que también vale hay unas declaraciones de un Insider llamado Mystic Distance en el cual él participa tanto en Persona Central como en KX Insider que son cuentas en las cuales se habla tanto de Kingdom Hearts como de Persona pues cabe la posibilidad y habla de que va a haber un Persona 5 y con añadidos que quiere decir esto que puede haber cosas nuevas esas cosas nuevas puede ser perfectamente un nuevo palacio un nuevo palacio totalmente opcional que se puede incluir en este videojuego para incluir algo más atractivo a la hora de comprarse el videojuego para que la gente que ya tenga este videojuego pues se lo compre de nuevo o también que incluya todos los DLCs porque este juego tiene muchos DLCs vale sobre todo de teajes no es obligatorio pero hay muchos teajes en este videojuego y que podrían traer ya incorporada en el nuevo Persona para Nintendo Switch y se está barajando varios nombres uno de ellos es Persona 5 Ultimate o Persona 5 Reloaded P5R o P5U ¿por qué? porque se han registrado las páginas web P5UJP o P5R.JP entonces esto ya llama la atención a los usuarios fans de Persona que hay la posibilidad de que estos videojuegos o que este uno de estos nombres salga posible en Nintendo Switch y sobre todo el de Reloaded porque ya sabéis que la temática de Persona 5 usan bastantes armas de fuego y el tema de Reloaded pues le encaja perfectamente tanto a Persona 5 como a Joker mi opinión sincera con todo esto mi opinión de oye ¿puede ser posible Persona 5 en Nintendo Switch? puede que haber la posibilidad hombre sería la primera vez que saliera en una consola de Nintendo la saga principal porque recordemos que Persona 1 o sea Shin Megami Tensei Persona 2 el 3 el 4 y el 5 han salido todos en Playstation y también en consolas de Playstation portátiles es decir PSP y Playstation Vita lo que pasa es que Alon normalmente saca muchos videojuegos en consolas portátiles como puede ser Persona 3 Portable o también Persona 4 Golden creo que se llama así Golden ¿no? y también en los Persona Q y los Persona Q2 y también están en desarrollo Persona Arena que no sé en qué plataforma va a salir ¿no? la posibilidad de que salga Persona 5 otra vez en Nintendo Switch debido al éxito que ha tenido que también lo están explotando un poco hay que decirlo porque también ha sacado el Dancing con el Tess y con el 5 también con algunas referencias por ejemplo en Sony Forces también hay una referencia a Persona 5 yo creo que es posible y además teniendo en cuenta que la Vita ya se acabó la subida se ha acabado Sony no va a desarrollar ninguna consola portátil más por el momento y que la única portátil con capacidad para traer Persona 5 a una portátil es la Nintendo Switch entonces a lo mejor sería la primera vez que compieran esta exclusividad que no sé si es filmada o si ha acabado y podrían traerlo a Nintendo Switch y yo creo que mucha gente se le bate a él comprarse este juego yo la verdad si tiene más contenido que este y si está la posibilidad y Nintendo ayuda a que este juego se te aduzca yo es Instabay y si no lo traducen no pasa nada yo me lo seguiría comprando porque yo creo que este juego la verdad es que es un aliciente para los fans porque yo creo que mucha gente tendría la posibilidad no solamente de probarlo otra vez en una versión portátil los que lo hayan jugado ya en Playstation 3 o en Playstation 4 sino que también esté la posibilidad de que muchos nuevos fans debido al boom que ha tenido con Super Mario Ultimate y que les guste el personaje porque yo creo que va a ser un personaje redondo en cuanto a diseño en cuanto a originalidad en cuanto a música escenario yo creo que va a ser redondo porque tiene un cuidado excelente el equipo de Sakura y con los third parties pues yo creo que eso va a ser un aliciente para que la gente se pille el Persona 5 sea en Playstation 4 o sea en Nintendo Switch yo creo que la posibilidad de que esté este videojuego en Nintendo Switch yo lo veo muy probable y sinceramente en mi deseo ojalá la verdad que lo tengo aquí y que lo tengo de forma Playstation 4 y que lógicamente lo puedo jugar en Playstation 4 pero jugarlo en forma portátil y sobre todo no sé que tenga todo el contenido incluido y algún contenido este a más para que se convierta en Glaudit pues me llama mucho la atención y sobre todo como fan de este videojuego así que bueno esta es mi opinión con respecto a lo que puede haber en el Joker de Persona 5 en el Super Mario Bros. Ultimate o también si va a estar Persona 5 en Nintendo Switch ahora me gustaría saber vosotros vuestra opinión vosotros creéis que Persona 5 va a salir en Nintendo Switch creéis que no creéis que solamente es por Persona Q2 o solamente es una colaboración digamos excepcional recordad de que K.A.O.D. se dijo oye ¿por qué está K.A.O.D. si no está ningún juego de Nintendo? y recordad de que K.A.O.D. luego al final tiene su justificación porque va a salir Final Fantasy 7 el tema de que no no está en la consola de Nintendo no es excusa así que bueno espero que os haya gustado el video y me decís vuestra opinión en los comentarios y la verdad la gente que es fan de Persona está muy feliz por esta incorporación al roster y que incluso le va a incitar a comprar el DLC que eso es lo importante y hay gente que ya se ha comprado el DLC porque sabe que va a tener una gran calidad empezando por Joker así que bueno espero que os haya gustado el video espero que os haya molado y me decís en los comentarios vuestro punto de vista así que ya sabéis dadle a me gusta si os ha gustado suscribiros a la camaradería para entrar en el próximo video en los próximos directos que no solamente lo hacemos directos aquí sino también en Twitch y bueno dicho like, suscribiros a la camaradería y nos vemos en el próximo video muchas gracias y hasta luego a la camaradería